Bueno, una pequeña interrupción. Bueno, entonces, hemos hecho un pequeño resumen de que si te sientes en deuda, el sentirse en deuda no te deja valorar, no te deja querer, no te deja amarte, no te deja cuidarte. Cuidarte. Mira, yo no sabía que era tan complicado hacer un video y grabarlo cuando uno está solo. O sea, es cuando está en vivo, uno dice, bueno, estoy en vivo y pues esas son las cosas de estar en vivo. Pero cuando uno está solo grabando un video, es otra situación. Es como que uno se desconcentra más fácil, como que se pone uno más nervioso. Entonces, hay una cosa que se llama la imperfección. Y uno de los problemas que tenemos los que tenemos tendencia a engordar, y mira que yo ya no me estoy diciendo que tenemos los gorditos, yo ya me estoy saliendo del grupo de los gorditos. ¿Por qué me estoy saliendo del grupo de los gorditos? Porque estoy aprendiendo a tener conciencia. Y uno de los problemas que tenemos los gorditos es que somos muy perfeccionistas. ¿Quién lo creyera? ¿Sabías eso? Yo no sabía. ¿Cómo te parece, Lupita? Que las personas que tenemos tendencia a ser obesos, a la tendencia de tener sobrepeso, imagínate que tenemos la tendencia a ser perfeccionistas. Por lo tanto, este video ya no va a salir. Este video yo ya no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque quedó imperfecto. Entonces, este video, delete y no va, no lo voy a poner en YouTube, no lo voy a poner en Facebook, porque sencillamente no está perfecto. Y ese es uno de los, de las razones, ese es uno de los motivos también por los que nosotros entramos en estado de estrés, porque en mi video me lo acabaron de dañar con esa entradera, con esa salidera. Y me pregunta, y no sé qué, y entonces estoy en estado de estrés. Inmediatamente se activa. Me gustaría no tener estas llaves, sino tener una maquinaria y unas máquinas. Entonces, estamos aquí, ¿sí? El equilibrio es cuando yo, cuando yo pienso y siento de la misma manera y hay una congruencia. Esto es equilibrio. Cuando pienso y siento y actúo en la misma dirección. Cuando yo empiezo a pensar una cosa, a sentir la otra y a, ay, pienso, siento y hago otra cosa diferente, entro en perfecta desconexión, inmediatamente me empieza a dar una cosa que se llama estrés y el estrés emocional, engorda. Oiga Lupita, oiga Jenny, oiga Vanessa, oiga Sara, oiga Adriana, engorda. Marinelda, escuche, engorda. Entonces, ¿qué es lo que engorda? Engorda la raíz del pecado es... No, la raíz de la culpa es el pecado. Entonces, ¿qué es lo que engorda? Vivir en sentido de pecado. ¿Qué es lo que engorda? El estrés. Ah, pero bueno, ya sé las razones ocultas. Entonces, lo que yo tengo que empezar a observarme es, ¿qué es lo que me estresa? ¿El querer ser perfeccionista? ¿El querer que este video me quede perfecto? Porque si no me queda perfecto, a mí me va a dar un estrés. Inmediatamente activo la llave del estrés. Entonces, esto se llama castigo. Y entonces, si yo me castigo, entonces, ¿qué pasa cuando uno se castiga? ¿Se mete a la cárcel? ¿A cuál cárcel? A la gordura. Oh, ya estoy entendiendo. Mira, me gusta este juego. Este juego está muy, muy chévere. De verdad que vale la pena tener el juego. Y es un juego de tres llaves. Y no sé cuántas llaves más. Porque apenas estoy descubriendo cosas que yo a mis 50 años de edad no sabía. No lo sabía. Y toda la vida he luchado con la obesidad. Y toda la vida he luchado con la comida. A mí me engorda un agua. Pero fíjate cómo voy a hablar. A mí me engordaba un agua. Porque ya lo que hace que he encontrado estas llaves, eso hace que el agua no me engorda. Eso hace que me puedo tomar el agua sin sentir y pensar que esta agua es mala. Y que como esta agua es mala, yo merezco retenerla. Porque mi cuerpo lo retiene. Porque mi cuerpo le va a dar miedo. O de pronto pensar, uy, no hay muy poquita agua. Ya no hay mucha. Va a haber una guerra. Voy a guardar esta agüita. Ay, voy a guardar esta agüita porque de pronto ya no hay pa' mañana. ¿Y sabes qué va a pasar? Vas a empezar a retener líquidos. ¿Y sabes qué va a pasar? Vas a empezar a tener estreñimiento. Porque es que te da mucho miedo botar esa mierda para mañana. Entonces, vamos cerrando. ¿La culpa es buena o es mala? No califico, pero sí sirve. ¿Para qué sirve la culpa? Para crear conciencia y para saber cuándo estoy en incongruencia. Tener culpa es estar en incongruencia. ¿Cuál es el estado ideal? Vivir en congruencia. Tener una sola llave. Pero como no somos así, porque tenemos tantas normas, como tenemos tanta información, como tenemos tantos límites, como tenemos tantas leyes, como tenemos tantos paradigmas, como tenemos tantas creencias, como tenemos tanta información, como estamos en una sociedad donde todo el mundo opina, donde todo el mundo piensa que sabe, donde todo el mundo piensa que tiene la razón, donde hay un bueno y hay un malo. Entonces, siempre vamos a tener activado el sistema de castigo. ¿Cuál es la llave para salir de la cárcel y de la gordura? El merecimiento. Yo merezco. Yo soy digno. Pero resulta que merecer es ganarse. Es ganarse. Me estoy ganando. Entonces, el merecimiento... A ver, vamos a hablar un poquito de ese merecimiento. La solución. Entonces, ¿cuál es la solución para liberarme del pecado? El merecimiento. Entonces, ¿cuál es la solución para liberarme del pecado? Primero, hago una lista de pecados. Hago una lista de normas. Hago una lista de cosas que me estresan. Hago una lista de comidas que me engordan. Hago una lista de todo lo que sea pecado que me genere estrés. Pecado es que cuando estoy haciendo el video, mi hijo abre la puerta inmediatamente a mí se me retuerce todo. Y ojalá viera en la grabación cómo yo retuerzo todo, me hagan ganas de apagar este video, me cerrarlo y ya decir, ah, ¿sabes qué? No voy a hacer ningún video. Ya me cansé. Pero es inconsciente. Solamente en este momento que estoy aquí haciendo este video es que me estoy dando cuenta. Ser consciente es precisamente eso, darme cuenta de que en este momento estoy activando ese sistema y empiezan las llaves a salirse una de otra y otra y después usted no encuentra ni las otras llaves porque las llaves las perdió y después usted queda encerrado en ese cuerpo y en esa cárcel y se perdió y se murió y no se dio cuenta que vivió. Y se murió y no se dio cuenta que se murió y quedó perdido en la eternidad y quedaron esos ancestros embolatados y quedó esa información dando vueltas y quedó un mierdero en el otro en la otra dimensión y se quedó y se cayó también y esto esta información quedó perdida en el espacio y quedó perdida en el universo y quedó perdida y no se sabe cómo la vamos a recuperar ¿sabes cómo se recupera el control? Volvemos aquí a la tierra y ahí llegó Marín Melda la héroe y dijo yo me haré cargo de toda la información de mis ancestros porque yo soy una heroína yo voy a recuperar las llaves Jenny ese es el secreto yo voy a recuperar las llaves de mi vida de mi alma y por esto 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 es un detox del alma ya recuperé las llaves y a eso vine porque todos mis ancestros la abortaron todos mis ancestros la tiraron porque se estresaron porque se estresaron tanto que se perdieron en el abismo y como lo dice la epigenética que la información no se destruye la información se traslata de generación en generación y está en nuestro ADN y en nuestras moléculas cierro con esto hoy y el resumen de esta semana la llave para salirme de este cuerpo gordo se llama el merecimiento y el merecer es ser digno yo soy digno yo me voy a ganar pero yo soy digno el problema es que como estamos en una cultura de pecado de castigo entonces también puedo ser digno de castigo o de recompensa yo soy digno yo soy digno de castigo o de recompensa yo soy digno de castigo o de recompensa cuando logro el equilibrio cuando el castigo con la recompensa tengo una ahorita en este momento me estresé me dieron ganas de terminar el video y se activó el castigo entonces como yo tengo las llaves voy a poner esto acá para que no se me pierdan entonces ya la sorté por un momento pero vuelvo y me doy cuenta y digo no a ver Marimena no me voy a estresar voy a respirar profundo enderezco la espalda porque mi cerebro se oxigena le entra oxígeno y baja por mi columna vertebral por todas mis vértebras y lo libero y lo hago hasta que me sienta más tranquila tomo agua normal sin culpa si se me acaba tengo más y voy a traer más dame un segundito que voy a traer más agua y tú también puedes ir a traer más agua y voy a dejar de ser perfecta porque necesito agua bueno miren hay agua me merezco tomar mucha agua y sabes que y me merezco porque yo soy digna de tener un cuerpo bello y hermoso porque yo soy digna de tener el control de las llaves pero tampoco me voy a desesperar cuando tenga cuando esté en modo de castigo cuando esté en modo de recompensa porque la vida no es perfecta y porque vivimos en la perfecta imperfección en la perfecta como decía Lupita la perfecta imperfección vivimos en la perfecta incertidumbre entonces aprender a soltar aprendo a soltar cierro 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 estoy diciendo hace ratico que cierro y ahorita cierro ya voy a cerrar ¿qué es merecer? merecer es hacer ser digno de un premio o de un castigo tú eliges que quieres premio o castigo tener cierto grado de estimación merecer es tener cierto grado de estimación es conseguir algo que se intenta o que se desea merezco es óigame óigame bien que le estoy diciendo merecer es conseguir algo se intenta o desea lograr es hacer méritas buenas obras sentirnos de premio merecer significa ser digno de un premio merecer significa ser acreedor tener gratitud con mi cuerpo con mi vida me merezco agradezco merecedor yo soy merecedor de gratitud entonces vamos a empezar a decodificar y vamos a empezar a decir listo yo encontré la llave yo encontré la llave pero esta llave es mía única no es de mi mamá no es de mi papá no es de mis abuelos no es de mi tía no es de mi primo no es de mi esposo no es de mi hijo es mis llaves y yo las voy a empezar a amar y yo las voy a empezar a cuidar es más te recomiendo que te consigas un llavero así con tres llaves como como Jenny que se los colgó en la ay podría ser podría ser Jenny algo representativo ay yo quisiera saber si se estoy grabando porque hoy no voy a perder mi trabajo mira se ve bonito bueno ese no ese no es ese no es ay que enredo señor ayuda aquí tengo las putas llaves que emoción que emoción que emoción ay lo veo mis llaves bueno mañana comenzaremos a trabajar que es merecer para que quiero trabajar el merecimiento como voy a a trabajar el merecimiento y vamos a trabajar toda la semana que es merecer merecer es ganar merecer es alcanzar merecer es obtener merecer es conseguir merecer es merecer es coger tomar bueno para los mexicanos coger es otra cosa pero para nosotros los colombianos coger es coger este vaso cojo este vaso para los mexicanos no es lo mismo es diferente pero yo tomo el vaso yo me merezco este vaso yo se me se me supo esto consigo este vaso yo logro tener este vaso yo logro entender este vaso yo logro satisfacer este vaso yo logro es alcanzar obtener lograr adquirir conquistar yo conquistaré este vaso yo lograré merecer tiene que ver con lograr entonces si yo tengo un programa de no merecimiento no voy a lograr nunca nada no voy a terminar nunca nada y esto va para aquellos que no terminan las cosas que buscan que es un programa pero es un programa y ese programa es de mis ancestros no es mío y como no es mío entonces aquí tienen las llaves ¿quieres las llaves? o no las quieres míralas acá mira estas llaves eso es lo que yo estoy aprendiendo a tener control de mis llaves las quieres pues estas son mías estas no son tuyas estas son mías no las presto ni las regalo estas son mías pero tú tienes tus llaves lo que pasa es que no las encuentras esas putas llaves pero las vas a encontrar porque por eso estamos aquí por eso nos reunimos todos los días a las 11 y 11 en vivo con Marimita y así te vas a encontrar cuéntame ¿qué aprendiste? escríbeme debajo en los comentarios yo te voy a estar contestando y mañana nos vemos a las 11 y 11 si Facebook me deja entrar en vivo lo hacemos en vivo y me encantaría y si no de igual manera lo hago yo así con la imperfección mañana vamos a hablar de la semana ya número 6 del reto de los 45 días con Marimita y vamos a hablar ya del merecimiento semana número 6 y terminamos el reto de los 45 días y nos vamos a dar unas vacacioncitas bueno yo vivo en vacaciones ¿saben que yo he aprendido a vivir en vacaciones? y hoy tomé el control porque hoy era domingo y los domingos hubo varios domingos que no hice el reto pero mira que si yo hice tengo la llave esa llave Jenny voy a hacer una quiero un llavero así para colgármelo así como lo como habíamos hablado me cuentan ¿qué tal esto? ¿me gusta? bueno I love you so much las quiero mucho yo sé que van a ver la grabación y yo sé que me van a dejar los comentarios y yo sé que van a compartir el video y yo sé yo sé yo sé y yo me lo merezco ¿por qué? ¿por qué te lo mereces? porque me lo merezco simplemente porque me lo merezco si hay una película voy a averiguar cuál es el nombre de la película hay unas películas que me encantan y les digo que se me olvida el nombre ¿por qué? porque me lo merezco porque me lo merezco voy a tener la llave ya recorde no me diga que yo no estaba hablando stop ok